En el extremo más al suroeste de la provincia Granma se encuentra la comunidad de Cabo Cruz, alejada cerca de 35 kilómetros de la cabecera del municipio de Niquero. Aquí, 50 pioneros de la enseñanza primaria tienen garantizada la educación integral de primero a sexto grados. En la escuela primaria Hilario Hernández Torres tienen estos infantes la enseñanza de cada una de las asignaturas que le permiten adquirir los conocimientos de este nivel educativo, además de vincularse a proyectos comunitarios y especialidades extracurriculares. Teniendo una matrícula de 50 estudiantes, contamos con especialistas de inglés, de computación, de biblioteca, es decir, que tiene todos los especialistas a pesar de las distancias que tenemos. Es esta institución educacional ejemplo de quehacer colectivo en función de la calidad del sistema docente educativo en el que pioneros y pioneras de Cabo Cruz encuentran enseñanza y aprendizaje en cada proceso lectivo. Mi maestra me enseña a hacer las figuras médicas, a pintar. La maestra nos enseña a hacer flores y también nos enseña a jugar con todos los juguetes que hay aquí. Quiero ser maestra. Yo aprendo muchas cosas con la maestra de arte, aprendo a cantar y con mi maestra aprendo cosas nuevas de matemática y de lengua española. Las actividades de vinculación con proyectos comunitarios y educativos son fundamentales en este centro. Las acciones de educación medioambiental para la protección de las costas y los ecosistemas marinos por la cercanía de la comunidad a la zona litoral, así como la creación y desarrollo de círculos de interés de varios ámbitos, fortalecen la labor de formación vocacional de los infantes de la educación primaria en Cabo Cruz. Tenemos un círculo de interés pedagógico, que así llevamos a los niños el amor por el maestro, el amor por la educación. Tenemos círculos de interés de guarda frontera. Tenemos un destacamento mirando al mar de niños pequeños, porque ellos saben así la importancia que tiene del cuidado de nuestras costas, porque así llevamos todo el proceso y los niños van conociendo donde ellos cuidan las costas, de no arrojar desechos al mar, de la tala de los árboles innecesarios, del cuidado de los arrecifes. Desde la escuela primaria Hilario Hernández Torres, en la comunidad de Cabo Cruz, en el extremo más al suroeste del oriente cubano, se valida cada día el esfuerzo y voluntad del sistema educativo de nuestro país para garantizar el desarrollo pleno y preparación integral de niños y niñas en cualquier paraje de la geografía de esta isla antillana. En Gran Main es Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.